Oye Colombia, ahí viene Richie Ray, con su música yeye Yo les traigo algo a vos, para que gocen conmigo un poco Esta es mi música, yeye, esta es mi música, yeye Música, yeye, música, yeye, música, yeye Para que gocen, música, yeye, los colombianos Música, yeye, con mi música, yeye, música, yeye Música, yeye Música, yeye Música, yeye, música, yeye Música, yeye, y que es mi música, yeye, música, yeye Para Colombia yo les traigo música, yeye, rico que bonita es Música, yeye, yeye, música, yeye Ay mira Colombia, música, yeye, que yo te traigo mi música Música, yeye, música, yeye, música, yeye Mira que bonita es, mira que bonita es, mira que bonita es Música, yeye, es mi música, yeye, música, yeye Para que gocen tu color música, yeye Música, yeye, música, yeye